Vamos a ver qué sucede en este partido, señoras y señores, se está fomentando un desorden aquí en el estadio, en esta localidad de la provincia de San Miguel. Penales, penales, señores. Vamos a ver. Ahí está totalmente el equipo sanmiguelino, están haciendo algún reclamo al señor árbitro. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en este partido. El número diecisiete agredido al señor Lehmann. Muchas gracias. Momento de propicio para tener que agradecer a nuestros gentiles patrocinadores. Gracias a nuestros gentiles auspiciadores. Municipalidad Provincial de San Miguel, con su alcalde ingeniero José Carlos Quirós Calderón. Gracias a ACP Ingenieros. Al centro de cómputo PC Smart. Gracias a la Torre Eiffel. Ofrece canchita deportiva, alquiler de local para todo tipo de eventos sociales. Contáctanos al nueve ochenta y uno ocho ochenta y ocho cinco siete dos o al nueve cuarenta y nueve siete siete. Muy bien, para los que se están conectando, en estos momentos en la provincia de San Miguel, en la festividad de Arcángel dos mil veintitrés. En ese campeonato donde hay cincuenta mil soles de premios, señores, está jugando, ya terminó el partido. Estaba jugando la provincia de San Miguel, dueños de casa, versus la provincia, nuestra provincia, señores, de Contumasá. El marcador está empatado. Ha quedado empatado cero a cero, señores. En ese momento va a suscitar, a suscitarse los penales, sino que en el entretiempo, en el término del partido, el árbitro principal fue agredido por un jugador del equipo de la provincia de San Miguel. Es por ello que están en el medio del campo los efectivos policiales, pero ya, me parece que ya se va a ejecutar la tanda de penales, señores, entre Contumasá versus San Miguel. Bueno, San Miguel, dueño de casa, celebrando ahí su festividad, el señor Arcángel dos mil veintitrés. Estamos retransmitiendo aquí la transmisión extraordinaria que hacen ahí nuestros amigos de Garra Deportiva. A ver, vamos a escucharlos un ratito. Ahí se va, me parece que es la otra provincia. A ver, vamos a escuchar. Están en auspiciadores. San Pablo, me parece que es San Pablo. Se iba ya a los vestidores y se va a suscitar el sorteo. Ya ahí vemos nuestro amigo el alquero popular Charaña de Tembladera. Está haciendo el sorteo. Ahí están nuestros amigos conocidos, futbolistas de la provincia de Contumasá y de luego de nuestro distrito de Chilete. Está nuestro amigo Carlos Dueñas, popular CR Coche. Y nuestro amigo Jose Bastida, popular Pipa. Están defendiendo los colores de la provincia de Contumasá, señores. Estamos retransmitiendo el partido en vivo desde aquí en nuestra oficina, desde Chilete, retransmitiendo el partido desde la provincia de Contumasá. Nuestros amigos de Garra Deportiva, señores. Siempre presenten los eventos deportivos en estos momentos en la provincia de San Miguel. Transmitiendo el campeonato de 50.000 soles, que es a nivel de las 13 provincias. Hay invitados las 13 provincias, los cuales están disputándose el premio, señores. El trofeo, 50.000 soles y un trofeo. Ahí está nuevamente para San Miguel. San Miguel inicia, me parece que ha ganado el sorteo nuestro amigo el alquero de Contumasá. El alquero que defiende los colores de Contumasá. Natural de Tembleyera. Ahí está el número 11. Número 11 para San Miguel. Inicia pateando. Y el alquero de Contumasá, señores, está presto ahí a intentar tapar el primer penal. ¡Pito el árbitro! ¡Falló, falló, falló, señores! ¡Falló Ríos, señora! Ahí falló Ríos. Ahí está, señores. El primer penal falló el dueño de casa. San Miguel ha fallado el primer penal. ¡Falló, Ríos! Ahí va César Plasencia, el popular botella número 10 de la provincia de Contumasá. A poner el primero, el primero, señores, en esta tanda de penales. Transmitiendo en vivo en chilete.p. Ahí retransmitiendo en esos momentos desde la provincia de San Miguel. Nuestro amigo de Garra Deportivo están presentes ahí. Saludos para Gallo Diesel, seguramente está ahí. ¡Gol, gol, gol! ¡Lazo, señores! Bien colocado. Palo derecho del alquero. Ah, casi prácticamente al ángulo. Y ejecutó el primero, señores. El primero para Contumasá. Contumasá. Compartan, compartan la transmisión, la retransmisión. Ahí están nuestros amigos de Garra Deportiva. Saludos, saludos para el alcalde José Quiroz. José Quiroz, alcalde de la provincia de San Miguel, quien está organizando. Y en estos momentos, uno a cero va ganando la provincia de Contumasá, señores. Ahí nuevamente va San Miguel. Malka, Malka, va a pegar, dice ahí el narrador nuevamente. Bien, señores, a ras de cancha. No pudo llegar el portero de Contumasá y es uno a uno a uno, señores. Uno a uno. Ahí está en la tanda de penales. Sí, esta vez sí logró anotar el jugador de San Miguel. Ahí está quienes se están conectando. Mis saludos. Edil Ester Sánchez Muñoz. Ahí va el número dos. Ahí está el número dos. Para Contumasá, señores, en busca del segundo tanto en esta tanda de penales. Ahí está. Ya pito el árbitro colocada. Muy bien, señores, al palo al lado izquierdo del portero. Bien pateado, bien ejecutado. Ahí va, se conocen ahí jugadores ya experimentados, algunos. Y se dan la mano el fake play que debe siempre primar en los eventos deportivos, señores. Donde debe ganar el deporte, la exhibición. Y sobre todo la confraternidad. Ahí va el número siete para San Miguel. Dos tantos para Contumasá. Uno ha fallado. Ahí va nuevamente. Orna, el número siete, señores. Conjunto San Miguelino. El número siete. Parece que es zurdo, zurdo. Se perfila. Ahí cambió de lado. Colocado a ras. Lado izquierdo del portero. Se dan la mano nuevamente ahí. Ahí está nuevamente. Dos, 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 señores. Dos, 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 dos. En esta tanda de penales. Retransmitiendo aquí. En chilete punto P. Ahí va nuestro jugador, señores. Representando a nuestro distrito de chilete. Nuestro amigo Carlos Dueñas. Popular CR Coche, señores. Ahí se perfila. Gol. Lo tapó. A ver. Atajó, señores. Atajó el portero al medio. Mal ejecutado. Nuestro amigo Carlos Dueñas. Ha empatado. Dos, 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 dos. Señores, dos, dos. Ahí. Ahora va el número doce para San Miguel. Ahora sí, el zurdo, el número doce. No hay zurdo malo, dice. Pero ahí está el portero para atajar el penal. Al lado izquierdo del portero. Nada pudo hacer, señores. Gol para San Miguel. Tres. A dos se pone el marcador en la tanda de penales. Ahí está. Electrizante esta tanda de penales, señores. Ahí está nuevamente va Jose. Me parece que sí. El número ocho es. Sí, Jose Bastidas. Jose Bastidas, señores. A ver. Jugador del distrito de Chilete. Colocadaza, señores. Bien colocado ahí. Saludos para Jose Bastidas. Bien ejecutado al penal. Tres a tres, señores. Tres a tres el marcador. Ahí va la última tanda. La última. Las dos pateadores. Ahí va tanto San Miguel. Tres a tres, señores. Tres a tres. Bien ejecutado Jose Bastidas. Ahí el penal para Contumasá. Ahí está nuevamente. El número quince, señores. Vázquez, Vázquez. Apellida ahí. El número quince. Me parece que es zurdo, zurdo. Ya se perfila. Ahí está. Gol para San Miguel. Gol para San Miguel, señores. Ahora va el último penal. Le va a tocar a Contumasá. Si lo hace, sigue, señores. Sigue la tanda de penales. Si no, habrá campeonado San Miguel. Pero ahí está Max, el zurdo, el número nueve. Ahí está Max, señores. Frente al balón para ejecutar el penal. Retranitiendo el partido. Arrastrón de cancha, señores. Y empatado, señores. Cuatro a cuatro. Ahora sí viene al mata-mata. Uno a uno. A seguir ejecutándose la tanda de penales, señores. Uno a uno. Uno a uno. A ver, vamos, vamos. Dicen acá los chicos. Willy, Ruiz León. Vamos con Contumasá. Si se puede ganarles al dueño de casa de la festividad. El señor Arcángel en la provincia de San Miguel. Pito el Albitro. Bien pateado al lado izquierdo del portero. Nada pudo hacer. Y ahora sí viene nuevamente. Le toca al jugador de Contumasá. Ahí va nuevamente Candela, señores. Candela, el número siete. Ahí va el zurdo, el zurdo. Ahí el jugador del Rosario es el Endín, señores. El juvenil, el número siete. Va a ejecutar el penal. Número sexto. Ahí está. Por encima, señores. Desviado a un costado. Quiso asegurarla. La metió con todo. Y pues hablan las imágenes en la retransmisión de chilete.p. Juntamente con nuestros amigos de Garra Deportiva. Ellos presentes en la provincia de Contumasá. Y esto es fútbol. Así es el deporte. El dueño de casa sigue, señores. En la pelea. Inició fallándose el primero. Ahí está Baroni. Un amigo del número seis. Está por San Pablo. Me parece que va a jugar. Está el amigo Baroni. Ahí está. Camisetas color amarillo. Y bueno. Así es el fútbol, señores. Ha pasado a la siguiente fase. Sigue en pelea la provincia de San Miguel. Y bueno. Contumasá ha perdido, señores. En penales. Muy bien. Ahí están los amigos de Garra Deportiva. Retransmisiendo nosotros. Desde aquí, chilete. En la página de chilete.p. Desde luego mañana estaremos transmitiendo también. Ya al inicio de la festividad. De nuestra fiesta patronal en chilete. Muy bien. Esto ha sido todo. A ver. Vamos a ver si hay. Las cámaras. Me refiero Malca. Muchas gracias. Ah, sí. Cuterbo. En breve, señores. Cuterbo versus San Pablo. Ahí sigan la página oficial de Garra Deportiva. Está transmitiendo el partido entre Cuterbo versus San Pablo, señores. Vamos a cortar esa transmisión. Vamos a coordinar y ver si podemos hacer la retransmisión en los siguientes, en los próximos partidos. Muy bien. Esto ha sido todo en una transmisión en vivo nuevamente en chilete.p. Nos vemos en una próxima oportunidad. Permiso. Gracias. 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 Gracias.